Cargada, puesta, esa cruz que pusieron en él Buscar después a un lugar que nunca fui Sigo atrapado aquí, sin saber qué hacer Acunculando espinas, intentando entender ¿Cuál es mi tiempo? Dame el secreto Sin paso, sin paso a la verdad Para lograrlo Caminando a la vez con este hombre me convertí Negando el espejismo a su ser un sucedí En este eterno viaje de oscuridad Aferrando a la muerte y su cautiva miradad ¿Cuál es mi tiempo? Dame el secreto Sin paso, sin paso a la verdad Para atravesar en un río ¿Cuál es mi tiempo? Existe una esperanza En el cielo un rey Antes de una luz que se da el mundo Para poder hacer Subirme en el cielo Como un nuevo ser En la luz que se da el mundo En la luz que se da el mundo En la luz que se da el mundo ¿Cuál es mi cuerpo? En la luz que se da el mundo En la luz que se da el mundo Porque otra vez se denumbró En la luz que se da el mundo 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 En la luz que se da el mundo